Con la ayuda de una pistola de calor aplicamos 90 grados centígrados tiempo de 3-4 minutos. Retiramos la tapa trasera. Utilizamos un destornillador tipo estrella. Aflojamos los tornillos de la carcasa intermedia. Vamos a retirar la carcasa intermedia. Antes de todo, retiramos el conector de la batería para seguir con el proceso de desmontaje. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Levante suavemente la placa base del dispositivo. Desconectamos los dos cables coaxiales. Levantamos el módulo de carga. Aplicamos alcohol isopropílico. Vamos a despegar la batería. Con la ayuda de una pistola de calor, aplicamos 90 grados centígrados tiempo de 3-4 minutos. Para aflojar el adhesivo, utilizamos una púa de plástico. Utilice una carta de plástico para aflojar el adhesivo. Utilice una carta de plástico para aflojar el adhesivo. Patient a la páginakmale. Levantamos un lato. Latocho. Volicos a la máquina y la máquina. Monro de plástico para aflojar el adhesivo. Gracias por ver el video. 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 Utilizamos estaño en pasta. Limpiamos con alcohol isopropílico. Con la ayuda de un bisturí raspamos las pistas. Para soldar utilizamos estaño en pasta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cortamos el video. Cortamos el hilo sobrante. ¡Suscríbete. Aquí tenemos máscara de soldadura de color verde. Vamos a utilizar una linterna ultravioleta 3-4 minutos. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.